En la traba alcoíris, donde todos los colores son hermosos, Choco, tú estás sensual y lindo también como el alcoíris. Ay sí, Choco, tu sensualidad. Y mírate en pantaloncito, Choco, pero date una afeitadita con una afeitadora. ¿Tú crees? Sí, mira, ve así como yo, afeitadito, entero así y bien lindo. Choco, un consejo del día y a todos mis seguidores y seguidores, de lo que no sepas, no hablas y no te metas en lo que no te importa, para que tú tengas una vida de alcoíris y una vida así, mundana. Porque mira los gallos, ¿por qué los gallos son felices? Porque están pendientes a su vida, a comer maíz, haciendo ejercicio y listos para la batalla. Y hoy es un lindo día, para que todos nos vayan para la playa y río y disfrutaran en familia, que eso es lo más bonito que hay. Mira, mira Choco, mira qué sensual está Choco. Choco. Dime. Choco. Óyeme Choco. Dime. Hoy tengamos que vivir un lindo momento, porque el momento hay que vivirlo, así como yo lo vivo, porque después nada más quedan los recuerdos. Ay, lo recuerdo Choco. Uy.